de conexiones domiciliarias que estamos haciendo en esta parte de Derqui, tratando de traerles un servicio a tres sectores que no tenían servicio de gas y trabajándolo codo a codo con los vecinos. La verdad que el proceso arrancó en el 2016-2017, donde las juntas de vecinos fueron proponiendo el trabajo y hoy están viendo que realmente se cumple, que llega la empresa para empezar a hacer las conexiones y los propios gasistas empezando a trabajar la parte de conexión domiciliaria. Así que muy agradecido a todo el equipo de Prohibiendo Social, a Federico y demás, que fueron llevando por parte de la MUNI el trabajo adelante. ¿Cuántas familias se van a ver favorecidas? No saben más sobre el detalle porque son muchas conexiones. 6.000 en realidad son, hay que calcular que más o menos cada 20 metros es una familia, así que son unas 300 familias. O sea, es un área grande y bueno, muchos de estos vecinos vienen trabajando hace mucho tiempo organizándose para poder acceder al servicio y con lo cual pensamos que mucha de esta gente se va a conectar porque no es algo que vino como una lluvia, sino que fue algo que ellos fueron a buscar, que fue organizarse para tener la red de gas. Federico, estas obras se van a complementar en otros lugares del distrito en estas semanas también. Sí, empieza Villa Rosa Centro, también está planificado La Lonja, Solares y localidades de San Francisco como Carabaza, Los Grillos y San Jorge. Y una de las cosas importantes es que lo que pasa es con otros vecinos que también ven qué está pasando y dicen, bueno, ¿cuándo llegan a mis cuadras también? Así que lo que queremos es ir haciendo un trabajo progresivo donde para creer, vean realmente la conexión, que hablen con unos vecinos. Estaba uno de los gasistas que fue el que nos acompañó cuando prendimos la primera llama en el barrio y bueno, y ver que eso puede ir pasando para más familias es una alegría como equipo, para los vecinos, para nosotros como municipalidad y también para los que trabajan en la empresa proveyendo el servicio. ¿Cuáles son los tiempos de obra más o menos acá en la zona? Y acá van a estar por lo menos dos meses, digamos, aproximadamente en dos meses esta obra tiene que estar hecha. Y lo que después depende es mucho de la conexión domiciliaria, como hicimos en el caso de Villa Rosa, que son 80 manzanas más o menos, 87 manzanas, una cosa así, y ya hay vecinos tratando de avanzar la segunda etapa que es la conexión domiciliaria, así que la verdad que es un trabajo que requiere estas tres etapas, tratar de lograr que se diseñe exactamente el cuadro de intervención, después que venga la empresa y haga las conexiones de la calle y después que cada familia vaya conectándose y en ese momento que se empiece a prestar el servicio de manera efectiva para dejar la garrafa y empezar a contar con un servicio de red que evite que la gente tenga que salir a veces en un momento incómodo, con frío, a tener que buscar la garrafa y que puedan contar de una manera permanente con la mejora de un servicio público. En cuanto a la parte técnica, ¿de qué consta la obra en sí, digamos? La obra externa, básicamente, es un tubo que se hace a 1,50 m de la línea municipal, que está más o menos a un metro de profundidad, y son esos caños que ustedes pueden ver ahí, la verdad que no es una obra, digamos, muy grande, se pueden hacer, digamos, algunas roturas, pero la misma empresa lo arregla y después la obra interna es un gabinete externo donde se va a poner el medidor y luego son los caños que van por afuera. En Villa Rosa, por ejemplo, en Lucchetti, este mes ya se hicieron 40 conexiones internas, así que estamos esperando que se habilite el gas dentro de la cañería, ¿sí? Para empezar con las llamas botigas. Que típicamente abarcan cocina, calefactores y estufas y termotanque, creo. Exactamente. En la parte de seguridad, efectivamente, lo que quieren ver es el acompañamiento a estas tecnologías con, es decir, se aprieta, realmente va a venir el patrullero y contarles que efectivamente incorporamos más vehículos, así que en esto ven los avances y muchas veces quieren testearlos y saber si va a funcionar o no. Y en este caso, parecido con varios vecinos que nos conocen hace un par de años y lo decían con un optimismo, bueno, y vamos a poder seguir viendo mejor en los próximos cuatro años y la expectativa y la esperanza es que sí, que el ritmo de progreso en esta parte de Derqui como en muchos otros barrios se vaya sosteniendo año a año, especialmente este gobierno que se asuman planes de medial y largo plazo para la comunidad en términos de asfalto, de veredas, de mejoras en conexiones a servicios públicos y este año si hacemos todo bien tendríamos que estar con las primeras conexiones también de cloacas en Monterrey así que entre gas que estamos poniendo acá, lo que podemos hacer de agua y cloacas van a haber mejoras muy significativas.